Bienvenidos a la escuela Francis Collins. La frase de este mes, el respeto es una calle de dos días, si lo quieres recibir lo tienes que dar. La confesión de fe del mes de agosto es, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo encontramos en Romanos 12.2. Bien jóvenes, entonces rápidamente vamos a la página 86 de tu guía de aptitud verbal. Y vamos a resolver, sí, estos ejercicios de comprensión escrita. Saber hacer. La inteligencia de las manos está desatendida en los planes educativos. Posiblemente porque su desarrollo requiere instalaciones que van más allá del pizarrón o quizá por la tradición que desprecia el trabajo manual y prestigia la inteligencia numérica y verbal. En el cerebro, las distintas formas de inteligencia están conectadas y una buena educación debería cultivarlas. A todo ser humano le conviene saber andar con buena postura, cantar entonadamente, bailar con ritmo, andar en bicicleta, nadar, freír un huevo, pegar un botón, cambiar el empaque de una llave de agua o los fusibles de un interruptor, usar un serrucho o un martillo, pintar un muro, calcular un porcentaje, escribir una carta, dibujar un esquema, orientarse por la posición del sol, usar una brújula, tocar un instrumento musical, meter las manos para no recibir un golpe, usarlas para evitar una caída. Lo deseable es que todas las personas aprendan a usar las manos inteligentemente, que dominen una serie de habilidades manuales y corporales como simples aficionados para su vida y desarrollo personal. Y que algunos se vuelvan profesionales, como sucede con tantas aficiones que terminan como ocupación principal. No está de más recordar que el filósofo Karl Popper tenía un diploma como carpintero y que Sócrates era cantero como su padre. Bien, entonces dice, ¿no? Como qué poder hacer con nuestras manos, tantas cosas que podemos hacer. Ahora, ¿a qué filósofos menciona el texto? Ahí dice, ¿no? El filósofo Karl Popper y Sócrates. Eso estaba muy sencillo. Al final del texto encontrábamos la respuesta. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué está hablando? A ver, de la inteligencia de las manos, ¿no? Que deberíamos de usar, ¿no? Más nuestras manos, todo lo que podemos hacer con nuestras manos. Un montón de cosas. Sí, esa es la idea principal. Bueno, la inteligencia manual debería ser desarrollada, ¿sí? Por todas las personas. Ahora, dice, ¿cuál de las habilidades mencionadas por el autor emplearía si estuviera perdido fuera de la ciudad? A ver, esa es una respuesta libre, ¿no? Pero, ¿cuál? A ver, ferir un huevo. No, a ver, ¿qué podría hacer? Si estás perdido fuera de la ciudad, por ejemplo, usar una brújula, ¿no? Para poder orientarse. Yo pienso que eso podría ser. Ya, si estuviera perdido fuera de la ciudad, también podría ser que puedo tocar un instrumento para ganar dinero. Y así, ¿no? Regresar a mi ciudad, ¿no? Poder investigar, porque con el dinero va a ser más fácil llegar a donde debería de estar, ¿no? Porque estoy perdido. Y ahora, según mi opinión, ¿por qué la inteligencia manual está desatendida en los planes educativos? ¿Por qué? ¿Por qué dice? O sea, los chicos están, ¿no? Sentados y están apreciando una pizarra, pero no están utilizando mucho sus manos. Es por eso, ¿no? Es que lo dicen, pero no siempre, ¿no? Eso en algunos cursos, porque a veces sí necesitas usar tus manos, ¿ya? Para diferentes áreas, ¿no? En el arte, minichef, o incluso en el área de comunicación, ¿no? Cuando se te pide hacer una entrevista, tienes que ir, utilizar tus manos, tu habilidad para dibujar también. Ya, ¿estoy de acuerdo con las opiniones del autor? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que deberíamos de nosotros trabajar, ¿no? Desarrollar nuestra inteligencia manual? Juan, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque de esta manera voy a aprender a hacer más cosas, ¿no? Y me pueden salvar de muchos apuros. Ahora, elijo y marco la alternativa que complete el enunciado convenientemente. Dicen, ahora ya estamos ya repasando un poquito los temas anteriores. Dicen, es generoso. Ya, ahí es conectores lógicos, ¿no? Por eso, nunca hace donaciones monetarias. Por tanto, nunca hace donaciones monetarias. Sin embargo, nunca hace, además, nunca hace por esto, ¿verdad? ¿No? Entonces, es generoso. Ah, no. Sin embargo, sin embargo, o sea, es generoso. Sin embargo, o sea, aquí se está contraponiendo. Es un texto de contraposición, ¿no? Es un texto adversativo, ¿ya? Es generoso. Sin embargo, nunca hace donaciones monetarias. Ya, o sea, puede donar de diferentes formas, ¿no? No, donar mediante alimentos, pero con dinero, no. Identifico y marco la alternativa en la que la oración está correctamente escrita, ¿no? Correctamente escrita. Bien, entonces dice lo siguiente. Ellos no viajarán porque no había movilidad. Ahí está correcto. Desconocemos, en definitiva, su ausencia. Amigos, brindo ya que tengan un buen año. Le preguntaré en su mano, ¿vendrá? Todo desordenado, ¿no? Estamos contentos, por ejemplo, ¿ganaron? La A, ¿verdad? La A. Bien, jóvenes, vamos entonces rápidamente a la página 87. Y vamos a completar, ¿no? Cada oración. Otra vez, conectores lógicos. Dice, comí demasiado, por eso, ¿no? Me indigesté. Era su hallallero. O sea, voy acá a explicar un poco más, ¿no? Mejor dicho, su seguidor. Iniciaron la huelga a yetes de causa. ¿Por qué les redujeron sus derechos? Ocultaron las evidencias. No obstante, los descubrieron, ¿no? O igual, ¿no? Los descubrieron, ¿no? Esa es una de consecuencias. Ahora, antes de salir, ponte la chalina, ¿ya? Ese es un conector de qué? Temporal, ¿no? De tiempo, ¿ya? Ahora dice, seleccione y marco la alternativa que dé un sentido coherente al enunciar. Las maestras hacían cola. Querían aprobar un control médico y postular a un empleo público. Se quedaron sin ser atendidas. El laboratorio se quedó desabastecido. Entonces, así el laboratorio, más el laboratorio. Ya que el laboratorio, porque el laboratorio se quedó desabastecido, ¿no? Entonces, yo digo, las maestras hacían cola ya que querían aprobar un control médico y postular a un empleo público. No obstante, se quedaron sin ser atendidas. ¿Por qué? ¿No? Porque la causa. Y esta es la alternativa. Para hacer un resumen, se sintetizan las ideas principales, ¿sí? Se sintetizan las ideas principales. A continuación, ¿no? Todo que, en resumen, así es de sí, se integran en un texto de las ideas más importantes de cada párrafo. Estoy volviendo a explicar, ¿sí? Ya, analizo la oración y marco la alternativa que presente el conector pertinente. Esa empresa perdió la licitación. ¿Por qué? No tenía el expediente técnico. Es decir, aunque no, más no. Dado que, o por qué, ¿no? Entonces, dado que, ¿sí? No tenía el expediente técnico en red. ¿Por qué? También puede ser por qué. Ya, ahora, analizo y marco el enunciado equivalente a no pierdas tiempo. Mejor dicho, inviértelo en estudiar. ¿Cuál es? No pierdas tiempo, más bien inviértelo en estudiar. Discrimino y marco el enunciado que emplea inadecuadamente. Te está pidiendo el que lo está haciendo mal, ¿ya? Entonces, inadecuadamente. No tiene trabajo, pero eso sí, ayuda en casa. La televisión por cable es variada y especializada. Además, de menos alienante. En esta cuenta de ahorros ofrece una tasa de interés elevada. Por eso, abriré una. Ya. La maniobra, Hemlich, es eficaz y útil. A saber, puede salvar una vida. El dicharachero, en vista de yo jovial. Es dicharachero, en vista de yo jovial. Ahí, ¿no? Ni siquiera se entiende muy bien esa oración. Bien, jóvenes, ahora sí. Ya hemos terminado de resolver la página 86 y 87. Y vamos a continuar, ¿sí? Con el tema. Esto debe estar en tu cuadernito, ¿sí? Las analogías. ¿Y qué son las analogías? Dice que es la relación de semejanza entre pares de palabras. Ya, una relación. Se van a relacionar de diferentes, ¿no? Formas. Hay muchos tipos de analogías. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a ver. Se van a relacionar bello, hermoso. ¿Por qué se relacionan? Porque son sinónimos, ¿no? O también porque son opuestos. Se pueden relacionar porque el otro es alto, el otro bajo. ¿Por qué se relacionan? Porque hay oposición. Entonces, de acuerdo al tipo de analogía, de las clases de analogías, van a tener un tipo de semejanza de la relación. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar. ¿Qué tipo de relación, ¿no? Une a estas palabras. ¿Qué relación une? Entonces, tú tienes que aprender a identificar eso. La relación. Entonces, hay tipos de analogías. Te pueden presentar de esta manera, ¿no? Horizontales. ¿Sí? Aquí vemos las horizontales. Por ejemplo, constitución abogado. Sí, se lee de esta manera, ¿no? Ves acá tú los dos puntitos. Constitución es abogado. ¿Cómo Biblia es religioso? ¿Te das cuenta? Mira, ¿qué tipo de relación tiene? La constitución, ¿quién lo usa? El abogado, ¿no? O sea, normalmente está leyendo la constitución. ¿Ya? Entonces, este es instrumento, ¿no? Agente, ¿no? Que utiliza un abogado. Y la Biblia, un religioso, ¿no? Instrumento agente, ¿sí? Instrumento sujeto puede ser también. ¿Ya? Verticales. Esto es cuando, ¿no? Está horizontal. Horizontal. De ahí va a continuar, ¿no? De este, continúa este. Digamos que pongo dos puntos más, continúo otro. Ya. En las verticales es así, ¿no? Detergente, y yo voy a compararlo con alguien. Y jabón con alguien. Pero, a ver, ¿qué tipo de relación tiene detergente-jabón? Detergente-jabón. Ah, ya. Ambos sirven para lavar, ¿verdad? Entonces, son co-genéricos. Así se le llama a este tipo de relación, co-genéricos. Entonces, hueso-clavícula. Clavícula es un hueso, ¿no? Y hueso. Pero ambos son huesos. O sea, no, 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 no. Es igual detergente-jabón. Ambos sirven para lavar. Pero hueso, y este es un tipo de hueso. Entonces, no podría ser. Este es un tipo de hueso. Debería ser, digamos, clavícula, radio. No sé. Entonces, otro hueso, ¿no? Otro hueso. Está mal. Ya. Gusto-olfato. Gusto-olfato. Ambos son, ¿qué? Ya, detergente-jabón. ¿Puede ser? ¿Dirás? ¿Puede ser? A ver, detergente-jabón son co-genéricos, ¿no? Gusto, ya. Y olfato, ¿qué son también? Son sentidos, ¿no? Pero, a ver. Vamos a ver, ¿no? Y después tengo acá polilla-mosca. Ah, la polilla es un insecto y la mosca también es un insecto, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál sería la correcta acá, por ejemplo, no? Detergente es a polilla, ¿no? Como jabón, esa mosca sería, ¿no? Detergente-jabón y yo tengo polilla-mosca, ¿no? Polilla-mosca, ¿ya? Porque esta, yo estoy diciendo porque estos sí son co-genéricos, ¿no? Estos son co-genéricos, ¿ya? Polilla-mosca es mi respuesta en este tipo de analogías. Polilla-mosca. ¿Ya? Ahora, eso debe ser copiante-cuadrano. Esto lo tienen en su libro, ¿ya? Y los que no tienen en su libro, si pueden, imprimenlo para que de aquí ustedes estudien. Porque yo te voy a tomar, o sea, la tarea del día de hoy es la siguiente. Tú tienes que hacer, ¿no? Esto. Te pones una camarita, ¿sí? De tu celular o de lo que tengas, ¿no? Entonces, tú vas a grabarte y me vas a decir, por ejemplo, ¿no? Buenas tardes, mis Jenny. El día de hoy yo voy a decir los tipos de relaciones de analogías. Ocho tipos de relaciones. Entonces, analogía parte todo. ¿Sí? En una hojita o en la pared, no sé, ¿no? Digamos. Analogía parte todo. Ejemplo. Empiezas a decir, ¿no? Analogía parte todo. Vaso, licuadora, esas cerdas, escoba. Ya, así. Después, otro. Analogía causa efecto. Fiebre, convulsión, ¿no? Fiebre, esa convulsión como inflamación es a dolor. Así. Así es como vas a hacer y tienes que hacer simplemente ocho. Ocho. Sí. Ocho tipos de relaciones de analogías. El nombre y su ejemplo. El nombre y su ejemplo. Nada más. No me pregunten qué debo hacer mis porque te lo estoy explicando en el video. Entonces, los que han visto el video no me van a preguntar, ¿verdad? Porque ya van a saber cómo hacerlo. Entonces, agarras una hojita o lo pegas en la pared. Dices, mencionas el tipo de relación. Y un ejemplito de cada tipo de relación. Nada más un ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el tipo de relación, ¿sí? El primer tipo de relación estamos viendo que es parte todo. Sí, cuando una de las palabras forma parte de la unidad del otro. Por ejemplo, puede decir dedo, mano, ¿no? Dedo, mano. Ya, causa efecto. Dice, cuando una de las palabras afecta a la otra. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos fiebre. ¿Ya? Y la fiebre, ¿qué va a dar? ¿No? ¿Qué va a producir? Esa es la causa. Un efecto, si continúas con fiebre, vas a convulsionar. Ya, sujeto, instrumento. Entonces, por ejemplo, tengo al conductor. ¿Qué normalmente el conductor usa? El auto, obviamente, ¿no? Ahora, sujeto, lugar. La monja, ¿dónde lo encontramos? En el convento. Policía, ¿dónde lo encontramos? En la comisaría. Ya, objeto, función. Entonces, digamos, el cuchillo. ¿Para qué sirve? Para cortar, ¿no? Objeto, características. El agua. ¿Cómo es el agua? In color, ¿ya? Elemento, conjunto. Entonces, digamos, yo tengo un perrito, pero un conjunto de perros que sería jauría, ¿sí? Especie, género. Entonces, yo digo acá, especie, ¿no? El reptil. ¿Qué sería género? Tortuga. Ya, yo digo especie. A ver, por ahí felino. Género. Yo digo, ah, ya. León, ¿sí? Después digo cogenéricos. Ambos pertenecen. Ambos son felinos, digamos. A ver, ¿quiénes? Dame ejemplo de dos felinos para que sean cogenéricos. Porque ambos pertenecen a la misma categoría. Yo digo cogenéricos. A ver, de felino sería león, sí. Y gato. Pueden ser cogenéricos. O, pues, sí, frutas, ¿no? Digamos cogenéricos, plátano, papaya. Son frutas cogenéricos. Y de materia prima, producto. Por ejemplo, leche. De la leche, ¿qué sale? Queso. Leche. No, mantequilla. ¿Ya? Entonces, uno necesita del otro para su existencia. ¿No? Sí o sí necesita para que haya yogur, por ejemplo. La leche, ¿no? Ya, si no, no puede existir el yogur. Ya está. Ahora, esos son. Entonces, vas a aprender ocho, ¿sí? Solo tienes que mencionar. Es más, no tienes que mencionar el... Aquí, ¿no? El concepto. Lo que tienes que mencionar es cada nombre y un ejemplo. Entonces, es bastante sencillo lo que vas a hacer. ¿Ya? Y te grabas. Y ya está. Entonces, lo que te dije. Copias las diapositivas en el cuaderno. Envías un video explicando ocho tipos de analogías. Y vas a leer la lectura que estoy adjuntando. ¿No? Y de esta manera vas a practicar para el concurso que tenemos el día lunes. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!